de esta exclusiva y te quiero felicitar públicamente por haber conseguido esta exclusiva él no le da exclusivas en español a nadie y que te quiero felicitar y obviamente saber de qué fue lo que te contó muero por ver eso muchísimas gracias muchos besos virtuales lily y julian señores debo de confesar que no sabía qué esperar de él por la manera tan irreverente que él se comporta en las redes sociales pero me encontré con un joven tranquilo franco y lleno de mucho dolor aquí señores le presento nuestra entrevista exclusiva con daniela hernández conocido como tecachi six night uno de los hombres más controversiales del momento donde él mismo por primera vez y en español nos contó su historia su verdad y bueno pues su versión de los hechos antes de nada gracias por concedernos esta entrevista exclusiva solamente para el gordo y la flaca estoy feliz de estar acá quiero dar la historia porque mucha gente quiere hacer la historia de ellos sabe la historia que ellos piensan en la cabeza que es real yo lo quiero clarificar o sea que en esta entrevista vamos a hablar sin censura y te puedo preguntar de todo de todo de todo de todo yo no tengo yo no tengo secreto a que se debió ese nombre tecachi tecachi era un hombre que hacía tatuaje donde yo vivía en bush y yo 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 le quité el nombre le dije hace mi nombre ahora tecachi me enteré que tecachi viene de una familia bastante pobre que inclusive tu madre no tenía dinero ni siquiera para para comprar desayuno no tenía trabajo porque tiene artritis en la rodilla en los huesos se puso a vender botellas de sabes la de la que tú recogen en la calle en la calle nosotros tenemos la pobre 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 es cierto que a tu padre lo mataron cerca de del apartamento donde sí a un bloque nosotros vivimos en locos a él lo mataron en belvedere cuántos años tenías tú yo tenía 12 o 13 no yo tenía 13 apenas me apenas cumplí los 13 años él me dijo que yo vaya a la tienda con él al supermercado hacer una compra y yo estaba esperando la novia y yo le digo no 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 tú tú ve y yo no quiero ver ven ven conmigo no yo no voy yo no voy se fue como la una a la dos yo mirando reloj digo mira si ya son las tres las cuatro donde está el supermercado está dos bloques tres bloques de la de de la casa mía y un vecino estaba tocando la ventana el guardito está tocando dice nati nati pito está tirado hay gan en la calle y cuando yo oí eso yo salí así encuerado yo salí corriendo y cuando corrí a un bloque yo yo lo vi a mi papá y tirar encontraron la persona que lo asesinó no le dieron con un bate que le 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 abrieron el cráneo con el cabello de colores el cuerpo y rostro tatuados y un estilo diferente o desafiante su vida ha estado llena de altas y bajas en el octavo grado fue expulsado de su escuela luego fue acostado de vender droga en un colmado de brooklyn y después se vio envuelto un escándalo mayor a los 18 años la primera controversia que se formó con tu persona fue donde supuesta y alegadamente abusaste sexualmente de una niña de 13 años cuando tú tenías nada más 18 años no te metieron preso pero si tuviste en probación por cuatro años ese yo tenía 18 años fue en el 2015 en el 2015 yo conocí un amigo que se llamaba sos el sos yo me junté con él en el estudio él me llevó una casa en harlem yo no vivo en harlem yo vivo en brooklyn me llevó una casa en harlem en los proyectos yo fui a los proyectos y estaba ahí con uno sabe yo tengo 18 los hombres con quien yo estaba son mayores son como 30 25 por ahí ellos traen una chamaquita de 13 años hasta en ese momento yo no sabía que ella tenía 13 años saliendo del tren eso llamada me cayó en el tren mi mamá me llamó me dice daniel aquí hay unos policías que te quieren que te están buscando la policía vino me dicen sal de la casa me ponieron la esposa también me fueron llevaron al precinto me enseñaron una foto me dicen tú conoces a esta mujer y digo sí no la conoce de dos semanas tú sabes que tenía 13 años digo que él no tenía 13 años después de varios escándalos arrestos pleitos violencia doméstica a la madre de su hija secuestros tiroteos y problemas ilegales tecachi se convirtió en el rapero más controversial de los eeuu al estar relacionado con una de las supuestas pandillas más peligrosas del país donde tuvo que enfrentarse a las autoridades después de una investigación de cinco años otro caso que ha dado muchísimo de que hablar lógicamente es el siguiente que te viste envuelto una serie de delitos entre ellos uso de armas y conspiración asunto de tráfico de drogas robo a mano armada crímenes de armas de fuego que me puede decir referente a eso hice mal soy responsable de todas las cosas que yo me puse en puse en cómo se dice en posición para estar si yo no me puse en la posición yo no estuviera en el lugar que yo estoy en el caso que yo tuve verdad y eso no le puedo echar la culpa a nadie yo no puedo si mira pero él me dio esto yo le di esto eso no hay excusa eso no excusa yo lo hice porque yo pensé que yo tenía hermanos como o como yo yo te yo te cuido a ti tú me siempre me vas a cuidar a mí yo me gusta regalar el dinero yo le yo 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 quebraba miles de dólares con 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 los que me conté con los sangre yo le si yo comía todo comían así algo de comprar la nena todos los nenes y nena tienen juguetes pero es la persona que yo soy pero una de las traiciones más grandes para el cantante fue cuando se enteró que su manager estaba manteniendo una relación íntima con la madre de su hija yo estoy en instagram yo estoy viendo comentarios o sara sara y el manager de 69 se están acostando ellos están ellos están acostando no te voy a mentir una rabia me dio como me fui por me fui de como a blanco le pegue le pegue a él es like es una pesadilla como es la madre de mi hija like cuando yo salí de cárcel yo me junté con ella y le pedí disculpas estoy con mi niña ya like yo estoy viviendo la vida mía es que viva la vida de ella pero en la corte le dije si le pegue like perdí la mente por ese momento porque es la con yo tú ni te estás acostando con 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 ni con el vecino sabe tú te estás acostando con alguien que quien con quien yo estoy todo el día no no tú me estás robando el dinero y yo no abro la boca que te hizo pues delatar a las personas que también a tus a tus ex socios cuando yo empecé a cooperar ellos me estaban diciendo eso con todos los cargos que te tienes que ser culpable ahí yo perdí la mente como tú me vas a poner 47 años no maté a nadie siempre dice yo bajo al federal les digo mira si usted necesita que yo coopere yo voy a cooperar noviembre 17 ellos dijeron mira pasó una llamada que oímos que te van a matar hoy en la noche que tú vas a hacer quienes te dijeron las federales aunque en la corte salió la llamada eso está en youtube y me dijeron nosotros te vamos a dar protección protección la fe la vas a coger yo digo mira yo tengo un álbum bajando noviembre 23 como yo me veo con federales yo no voy a hacer eso yo ni mira yo no voy a la protección pero si usted necesita que yo coopere yo voy a cooperar yo está bien tú no va con la protección que tú te puede ir me fui el próximo día todos nos arrestaron a mí me arrestaron noviembre 18 de 2018 yo ya sabía que yo iba a cooperar noviembre 17 el día antes nadie sabe esto los detalles tú eres la primera persona que yo le digo me subí al carro con él con él con él el que guía el carro para mí que se llamaba jorge subo al carro estamos yendo estoy llamando a a andro el mejor amigo mío nos está recogiendo nos da un carro por de atrás el jorge me dice quédate en el carro no te salgas me abren la puerta me dice me ponen la pistola en la cara me dice cállate dame todo ahí me secuestraron yo sabía que me secuestró pero no choteé el que me secuestró era de la ganga mía por porque ellos el ex manager mío y el que me secuestró se están peleando por por dinero la ganga propia mía me secuestraron pero yo no choteé porque eso se queda en la calle verdad si yo no coopere ellos me iban a matar en la prisión y si coopero hay una posibilidad que me maten en la calle pero yo yo prefiero la posibilidad que me maten en la calle que me maten en esa cárcel porque en esa cárcel no hay nada que ayudarme alis tengo dinero para poner seguridad guardia de seguridad teme por tu vida yo no estoy aquí yo yo a mí yo yo tengo sin seguridad pero yo yo soy un alguien inteligente yo no quiero morir lo que va a pasar es lo que dios ya tiene escrito eso es lo que va a pasar yo lo dejo las manos de dios y le digo que me cuide bueno ya escucharon las palabras de tecaches es subí diez guardaespaldas en todos ellos con chalecos antibalas y los rostros cubiertos este me impresionó muchísimo porque él tuvo un contacto directo con nuestra productora indiana todo el tiempo a mí misma me llamó a mi celular para decirme cuando estaba saliendo de su casa hacia cantina rufta donde se llevó a cabo nuestra entrevista o sea que no hubo un intermediario entre publicista ni manager mismo está manejando su carrera pero mañana la continuación de nuestra entrevista señores donde le contesta varios artistas del género urbano aquellos que lo llamaron soplón habló de anuel de cardi v y también de el alfa así que no se lo pueden perder mañana nuestra continuación de esta gran exclusiva y elena aquí no se escuchaba una mosca en el estudio estábamos todos así mirando el monitor porque verdaderamente señores es un chico auténtico creo que ha sido muy honesto como tú dijiste pero sigue siendo muy controversial o sea me llama mucho la atención cómo ha salido de la nada y se ha convertido en la persona que es y los millones de seguidores que tiene mañana veremos esta segunda parte hay un tema por el cual ha sido muy criticado él y bueno él lo dice yo soy un soplón en portugués se dice chota chivateó y eso eso en la vida no solamente en la vida en las cárceles eso es un código o sea tú no puedes andar por la vida por ahí chivateando o soplante bueno será verdad que es un soplón vamos a ver la segunda parte hola mamá así es saludos lily y vi julian buenas tardes bueno pues señores vamos a lo que vinimos nosotros les presentamos la es lo que todo el mundo estaba esperando la segunda parte de nuestra entrevista exclusiva con tecachi el cantante nos habló de su contrato millonario nos sorprendió cuando nos dijo que se cansó de que lo llamaron soplón y nos habló de alguien a quien él consideraba su amigo el cantante anuel vean ustedes estando en la prisión tecachi firmó un contrato discográfico millonario comprometiéndose a grabar dos discos uno en inglés y otro en español además de hacer una gira de conciertos por los estados unidos el abogado mío yo le digo mira dale dile que me de cinco millones dice ok ok yo no creo que él te va a dar cinco millones pues voy a empezar a 10 millones para que él baje y después vamos a negociar a cinco el yo que próximo día me dice o yo empecé a 10 millones el hijo ok yo digo porque dije 10 millones tenía que yo decir 20 que fue lo más difícil que viviste en la cárcel la cárcel no puede salir a eso es lo único que yo no a mí a mí en la cárcel yo 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 no más el estrés de mi mamá pero yo estaba en el teléfono todo el día así si yo gasté como 30 mil dólares en el teléfono en llamadas de veras de verdad tuviste privilegios en la prisión no a mí me movían a la cárcel único como si si yo irá para un lugar yo tenía que iría solo si yo me movían para visita tenían que cerrar el bilo porque porque pensaban que alguien me iba a hacer algo desde que salió de la cárcel tecachi ha recibido el rechazo de varios exponentes del género urbano que lo tachan de farsante y soplón entre ellos el reggaetonero anuel anuel es mi hermano mira te lo juro el amor que yo tengo por anuel tú tú viste yo tengo yo tengo como un millón en esa bolsa yo te doy 50 mil dólares ahora mismo si tú me puedes en construir una un algo en internet que yo hago que yo hablo mal de anuel si tú lo puedes si alguien en este cuarto pueden conseguir una un vídeo una cosa algo que yo escribí que habré hablé mal de anuel le doy 50 mil dólares qué pasó tú entiendo porque él él es hermano mío como imagínate nosotros somos así yo soy así contigo y tú me da la espalda cuando yo te necesito lo más eso que no entendí eso me dolió en el corazón como quién es real en esto tú sabes como él dice real hasta la muerte eso no lo creo como tú me da la espalda a mí nadie sabe esto tú es la primera persona que va a saber esto tú sabes que yo hablé con anuel cuando yo estaba en la cárcel el todo el tiempo eso que yo estaba choteando y que te decía no es no tú eres mi hermano tú eres mi hermano tú sabes yo tenía que decir es otro rara anuel comió en la casa de mi mamá yo hablé con la mamá de él después que saliste de la vida pueda gente no sabe la verdad gente nunca va a ser la verdad porque yo no hablo mal de la gente ustedes antes hicieron un video juntos eran amigos y después que nosotros hicimos más mira tú va a ver mira yo salí de la cárcel abril esto está documentado abril segundo de dos mil veinte a la abril once estábamos grabando nuestra nueva canción yo y anuel esto por facetime él me escribe la canción pero eso nunca salido esto salió eso es anuel mira abril 11 a las 11 33 pm pero qué pasó después de eso les voy a explicar pero quiero que la gente vea porque gente va a creer que estoy hablando disparate mira y él dice que nunca va a grabar con alguien verdad él dice que nunca va a grabar con alguien que choteó eso mentira eso mentira para 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 mira esa es la canción ya yo a que la oye es la voz de él mira esa es la voz mía pero por qué no ha salido al mercado esto te voy a explicar mira Yo no me gusta la, ¿cómo se dice? Hipocracia. Las personas hipócritas. Otra vez, Anuel, lo amo, yo lo amo, que Dios le bendiga. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué lo estás haciendo eso? Eso, yo no me puedo defender porque yo soy la persona mala. Oh, yo no represento a Chota, Chota eso nunca, yo soy de calle. Anuel, tú me estás dando una patada por la espalda. Tú sabes cómo mi mamá se siente viendo alguien con quien ella habló, le abrió el corazón, le abrió las puertas de la casa, diciéndole, yo no soporto a Chota, tú no hablas de un amigo así. ¿Lo llamaste o le reclamaste? Yo no tengo, ¿cómo se dice? El temor, no, el corazón para llamarle y decirle esto. Yo me tenía que emborachar para llamarle y decirle esto. ¿Lo hiciste? Sí. ¿Y qué te dijo? Tú sabes cómo estoy en esta calle, tú sabes cómo la gente que yo estoy, yo defiéndeme, defiéndeme, te lo juro, te lo juro, te lo juro. ¿Cómo que te defienda, que lo defienda de qué? Yo te puedo enseñar los mensajes. ¿Pero que lo defienda de qué si te llamó Chota? Porque él está involucrado con gente de la calle en Puerto Rico, ¿verdad? Y yo digo, yo entiendo eso, pero, ¿qué pasa de mí? Tú me ayudas y dicen, mira, no comentario, no comentario, porque tú sabes que tú hablas conmigo, pero el chance que te tiran, te tiran, tú me tiras. Chota esto, tú sabes, el día que nosotros hicimos el Instagram Live juntos, él me llamó y me dice, súbete a Live, porque el álbum de él fue para abajo. Vendió como 35 mil copias, para una estrella, 35 mil copias. Es como, sácalo gratis, bro, ¿saben? Nadie lo compró. Me subí a Live y le dije a todos los fanáticos míos, ¿verdad? Le dije, vete a comprar este álbum, este álbum Emanuel, me encanta. Vete, y le mandé a todos mis fans. ¿Sabes lo que él hizo el próximo día? Oh, gracias, no puedo hacer la canción. ¿Por qué? Me usó. Ahora se pintó el pelo arco iris, se pintó la cara. Yo lo amo, pero yo no me gusta el abuso. Bueno, señores, fue una entrevista bastante extensa e intensa. Tecachi se le jugaron los ojos en el momento que estaba hablando de su ex amigo Anuel. Me comentó de que él se cansó que lo utilizaran, que lo traicionaran y que lo engañaran. Yo también le pregunté de que si él volvería a grabar un tema con Anuel. Él me dijo que sí, siempre y cuando Anuel deje su hipocresía. Les cuento de que yo me comuniqué con Nini, la publicista de Anuel. Me dijo que el manager de Anuel se va a comunicar conmigo a ver si de repente nos puede dar una entrevista porque es importante escuchar las dos versiones. Pero mañana no se pueden perder nuestra exclusiva con Tecachi, la tercera parte, donde él habla del cantante El Alfa y también de Cardi B. Yelena, definitivamente este es un chico que, en mi opinión, ha salido de la cárcel y va por la vida sin miedo. O sea, fearless, sin miedo. Y creo que no le tiene miedo a cosas que todos le tenemos miedo. Sin especificar lo que estoy hablando. Creo que la gente entiende. Cuando uno echa para adelante, chivatea o habla de algo que no tenía que haber hablado, uno tiene que caminar con mucho cuidado por la vida. Lili, hay un tema aquí. Él dice que Anuel lo traicionó. ¿Qué está pasando? Tenemos que poner las cosas en contexto. Yo, primero que nada, veo a un Tecachi bastante sincero, ¿no? Pero creo que tiene que tener un poquito de cuidado al decir las cosas. Él dice que lo traiciona. Pero ¿qué pasa? No es que Anuel, ojo, yo estoy pensando yo en poniéndome en el papel de Anuel. Dice, ok, yo grabé un tema con él, pero yo no puedo salir y apoyar y cantar un tema con alguien que públicamente, él lo ha dicho, que es un chota, como dicen en Puerto Rico, soplón en México, que chivatea. Eso, en la vida, y más en Puerto Rico, es bien, bien, bien delicado. O sea, tú no puedes andar por la vida siendo un chota y que Ibi, que también viene de Puerto Rico, lo confirma. Ibi, un chota. ¿Cómo está visto un chota, un soplón en Puerto Rico y en el mundo? Bueno, es un tema bien delicado porque los que nos criamos desde el underground de Puerto Rico sabemos que el término chota es uno feo, horrible y un cargo que nadie quiere cargar. Y la vida y la calle tienen sus códigos. Entonces, yo creo que por lo menos en cuanto a abundar del tema, yo estoy como ustedes, sorprendida con todo lo que estoy escuchando, porque siempre a mí también me caen los aguaceros, por más que yo opine y trate de ser parcial. Pero la realidad es que la calle tiene sus códigos y next, nos vamos a otro. Y que esto no es normal, ¿verdad? Que él, a lo mejor, sin miedo, pueda haber negociado y haber salido a hablar de esta manera. No es normal que te echen 47 años, salgas a los dos años y andes por la vida por ahí tranquilo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero bueno, yo sé que eso está bien caliente. Es muy caliente. Lo que está pasando ha sido una entrevista increíble. Esto va a repercutir también en el mundo anglo, porque desde Cardi B hasta Snoop Dogg. Lo quiero escuchar hablando de esto. Vamos a una pausa, que se me acaba el tiempo y no puedo hablar. Te lo juro.